Pregunta 2. Aplique el formato condicional al rango B8 a B20. Tipo. Escalas de color. La escala de color es rojo, amarillo y verde. Damos solución a la pregunta 2. Nos pide que apliquemos un formato condicional al rango de B8 a B20. Primero seleccionamos el rango. Vamos a Inicio. Buscar y seleccionar. Irá. Colocamos el rango de B8 a B20. Aceptamos. Luego vamos acá. Inicio. Formato condicional. Nos dice escala de colores. Primero que comience con rojo. Vamos acá. Y nos indica rojo, amarillo y verde. O rojo, amarillo y verde. Hacemos un clic. Seleccionamos una celda. Y de esta forma hemos dado solución a la pregunta 2.